Por mi hijo estoy viviendo porque le cogieron el paro sin haber tenido culpa de nada. La culpa es que él ha roto dos palabrís de carro, solo de un piedrazo. Pues eso creo que es mentira y no tienen ninguna prueba para que ellos muestren. En segundo lugar, él está mal en la cárcel, no está comiendo, él está bien mal. Está sin pantalón, sin zapatos, le han quitado todo. Entonces yo tengo que depositar para que él coma 15 dólares cada visita que yo me voy. Tengo que depositar para que él coma. ¿Si le han permitido verle a él? Sí, dentro dos veces, pero igual para ir para allá tengo que pagar carrera para ir y volver. Y yo lastimosamente no tengo dinero, soy de escasos recursos, no tengo plata para yo poder andar. Pero igual, como quiera lo he hecho. ¿Qué dicen? ¿Por qué manifiestan que él es la persona que rompió los parabrisas? Ustedes dicen que no. ¿En qué fundamentan de que no hizo él eso? Él porque está, nosotros vimos en un video, en una cámara que había mostrado en el doctor y él no está haciendo eso. No, él está solo parado, no hay pruebas para él, para que le aculpen a él que él ha hecho eso. ¿Qué opinión tiene usted de esta situación? Que él es inocente, yo quisiera que él salga porque, que le den la libertad porque están haciendo injustamente, yo soy la mamá de él, pero es injusticia. No es injusticia que él dice, que han puesto, que él vive en baños. Él nunca ha vivido en baños, toda la vida, desde que ha nacido él lo ha vivido aquí. Nunca ha vivido en baños, él no es de allá, él vivió siempre aquí. Toda la vida ha votado a su fragado, es aquí mismo, porque él vive aquí. Él nunca, él es nacido aquí mismo. ¿Qué edad tiene él? Él va a ajustar en, él 26 años va a ajustar en enero. Ahora, ¿a qué actividad se dedica diariamente? Él trabaja en construcción. Construcción, así cuando hay trabajos, cuando no hay, a veces ya así, por enero así poco, así nomás, no. No tiene trabajo fijo. Cuando no está trabajando en la construcción, ¿qué hace él en la casa? A veces me ayuda a mí así en, así en cultura, en agricultura. Sí, fue que ahora sí en agricultura, sembraron, o sea, así en los vecinos, cuando ruegan, entonces se va así a trabajar, así, a colaborar. Él fue arrestado el 13 de agosto. Sí, el 13 de agosto. El 13 de agosto, que ya va a estar 20 días, sí, tres semanas, justamente hoy. Está preso y yo quisiera que le saquen, pues eso es lo que yo quiero, le he visto para él, porque le estoy injustamente adentro, sin haber hecho nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!